La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero tener el gusto de platicar con Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Y Jesús, te saludo y gracias por estar aquí conmigo esta mañana. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Oye, pues es difícil sostener lo insostenible o darle respiración de boca a boca a un cadáver o a dos en este caso. Uno es la Comisión Federal de Electricidad, otro es Petróleos Mexicanos, empresas de energía que similares en otras partes del mundo están ganando dinero. Aquí nos cuestan un dineral y vamos a poner las cifras que han salido de la Comisión Federal de Electricidad que pues hablan de subsidios, de recortes a su deuda, de seguir manteniendo, y no es un asunto de hoy, sino de años, seguir manteniendo viva a una organización que de vida ya tiene poco. ¿Qué tendría que ser lo sano, sano para la República en función de la relación con esta supuesta empresa productiva o paraestatal? Pedro, creo que lo más importante es que la empresa, la CFE, en realidad es una empresa que puede ser rentable. Si bien los últimos años ha corrido con pérdidas, desde luego uno era muy normal que sucediera esto porque fue el año de la pandemia, pero el problema de la CFE ha sido principalmente que no se ha enfocado en sus líneas de negocios más rentables. Si nosotros vemos los números de la CFE en transmisión y distribución de electricidad, siempre son números positivos y son números muy positivos. Entonces, la CFE lo que tiene que hacer, porque además este es un monopolio que tiene de manera legal protegido desde la Constitución, pues es enfocarse en esa infraestructura crítica para la producción, porque además, si México quiere crecer, necesita mejorar las condiciones de su acceso a la energía eléctrica. Entonces, lo que se ha estado promoviendo, que es que el CFE genere más electricidad, pues en realidad no tiene un sentido económico correcto, porque la Constitución, las leyes y el entorno económico de los negocios y el ambiente mundial de las tecnologías permiten que la generación pueda estar más distribuida entre empresas privadas, entre empresas que además tienen apetito por el riesgo por invertir en México, que quieren venir a establecer plantas en particular de energías renovables. Entonces, la CFE podría, digamos, no distraer recursos muy valiosos en eso y dedicarse a una línea que sí le genera bastante rentabilidad, que es transmisión y distribución. Entonces, yo creo que lo principal para esta empresa y también para Pemex, porque Pemex Exploración y Producción sí puede ser productiva, tiene que ser siempre enfocarse a su línea de negocios, que de verdad le genera valor a México y a los mexicanos. Sí, eso por un lado. Por otro lado, veo a una empresa sobrecargada de personal. Gente, hay luego subestaciones que se pueden manejar con 15 personas en una subestación de ciertas dimensiones y características particulares, similar en, digamos, en Francia o en México. 15 trabajadores en una subestación así en Francia, 75 trabajadores en una subestación equivalente en México. Esas sobrecargas, esa corrupción, vamos a ponerlo, esa corrupción que ha sido característica de la CFE de todo este tiempo, no se ha podido erradicar y esto se traduce en que no hay administración que la aguante. No sé si en el INCO este fenómeno de la corrupción también sea cuantificable en libros. Sí, Pedro, lo importante aquí a este respecto, todavía me parece que te falta además un componente muy importante, que es la renegociación contractual que tuvo la CFE entre 2019 y 2020 y que permitió que estas jubilaciones sumamente generosas volvieran. Y entonces el pasivo laboral de la CFE, pues prácticamente se ha ido incrementando de una manera muy importante y ahora ya está en más de 360 mil millones de pesos. Y dices, bien, este problema del exceso de personal, pues en lo que se traduce es en una baja productividad. Yéndonos a un ejemplo adicional en la otra empresa, en Pemex, si tú comparas, por ejemplo, la refinería de Deer Park, esta que acaba de adquirir Petróleos Mexicanos, si la comparas con nuestras refinerías y las comparas, digamos, en términos, digamos, ajustando por su capacidad, es decir, para que sí sean comparables, resulta que las refinerías mexicanas ocupan más o menos cuatro veces más personal que la refinería de Deer Park. Entonces, por eso, el segmento de Pemex, transformación industrial, las refinerías, son, pues, un sangrado de dinero para Pemex, porque esta subsidiaria tiene pérdidas brutas, es decir, desde el inicio, el costo de lo vendido es superior al valor de las ventas de los combustibles. Si a esto le agregas que, además, son plantas que operan a la mitad de su capacidad, que están produciendo mucho combustóleo, pues entonces tienes un problema cada vez más grande. Entonces, no solo es un problema en la CFE, también en Pemex vemos este asunto con el personal, e insisto, con este arreglo contractual, pues el pasivo laboral ahora se ha incrementado y ese pasivo laboral carga a todas las finanzas públicas, no nada más a la empresa, porque es, desde luego, pues, para ser patrimonio del Estado, entonces es una responsabilidad del Estado mexicano atender estas pensiones. Desde luego los tiene que atender la empresa, pero cuando la empresa no puede, entonces va a estar siempre ahí el gobierno federal para ayudarle a cumplir con sus responsabilidades. Y hablando de responsabilidades, Pedro, yo creo que es bien importante recalcar que la CFE, para de aquí a un año, solo entre pagarle a contratistas y proveedores y en pagar, digamos, sus principales deudas de corto plazo, necesita 262 mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que eso es, pues, prácticamente lo que ingresó, bueno, un poco menos de lo que ingresó en tres trimestres de este año. Entonces, sí vemos con preocupación que se les está acumulando la deuda y hacia adelante la deuda va a ser más cara, porque, como sabes, las tasas de interés han estado subiendo en los últimos meses. Sí, han estado subiendo. Ahora, en todo ello estamos viendo que hay una CFE y un Pemex para el futuro. Y cada día que pase, si no se hacen correcciones necesarias, bueno, imprescindibles, pues esto va a crecer. Es una especie como de bola de nieve. ¿Hasta dónde aguantar? O sea, ¿cuándo podríamos decirle ya? O sea, ya estuvo. Ya basta. Yo creo que hace tiempo de eso, Pedro. Yo creo que hace tiempo que tendría que haber sido un cambio radical en la forma en que se administran estas empresas productivas del Estado, porque deberían de haberse constituido ya en empresas que estuvieran generando muchísimo más valor. Hay un marco legal apropiado para esto. Las empresas pueden, digamos, transformarse y mejorar su administración y mejorar muchísimo su desempeño. Sí, en efecto, se están convirtiendo, pues, en una presión ya no solo, digamos, fiscal. En el futuro se pueden convertir en un problema macroeconómico. Hay tres presiones principales que están sobre los recursos fiscales. Uno es el costo de la deuda, el otro son las pensiones y el otro son las empresas productivas del Estado. Entonces, en lugar de estarnos ayudando a generar más valor, a que la economía crezca, pues sí están resultando más bien en un riesgo para las finanzas públicas. Y esto definitivamente hace mucho ya que se tendría que haber atendido. Y no estoy hablando ni siquiera de 2018. Desde antes las empresas tendrían que haberse estado transformando para que fueran más productivas. Tienes toda la razón, Jesús Carrillo. ¿Hasta dónde va a parar esta pesadilla? No lo sé. Esto sigue gravitando sobre el país y cada vez más es un lastre mayor. Es como si tú quieres avanzar con una bola de acero atada en el pie. Hay que arrastrar eso. Y ese arrastre nos ha traído enormes, enormes consecuencias. Y nos va a traer más consecuencias todavía. Jesús Carrillo, gracias. Como director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Siempre nosotros hemos recargado muchas de nuestras opiniones en sus estudios y en lo que ha derivado de todo esto para el bien del país. Espero que así sigan. Y desde aquí les agradecemos mucho su trabajo. Pedro, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el territorio. Hasta pronto. Es una oportunidad que tú nos das. Central FM Equilibrio Marcando el cambio que México necesita.